¡Gracias! 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 Mayor Raiden Análisis de hip hop, ¿me entiendes? Es película en blanco y negro, como el día que vives. Yo soy en... fuera de serie, este estilo es bueno, tú me lo corriges. Pero te puedes callar de una vez, carnal, eres tan tonto que no sabes agarrar el canal. Si te moro desgraciado, yo te voy a destrozar, vamos a ni revisar al tonto, lo voy a diseccionar. El análisis está en la cabeza, no la usas, no es excusa, yo tengo la destreza. Llega baile, da por letra, en análisis mental hoy se pone sobre mesa. Pero tú no tienes la inteligencia, analizo que te mueves mucho con ataque de epilepsia. Pinche desgraciado, no me puedes tú parar, analiza la vergüiza que te acabo yo de dar. Yeah, con insultos, este análisis es tu clase, vas para meter aquí, yo lo pongo y es más fácil. Esta es la primera vez, ese es el análisis. Pero cállate hermano, tú no sabes rapear, en tu puta pinche vida ni te vas a comparar. Puedes intentarlo mucho y no te vas a igualar. Por favor que alguien me analice tu problema mental. Alguien, que alguien me venga a escuchar. Pero que sea una puta, que no sea igual que tú. Porque yo tengo actitudes igual, lo que yo tengo en el club, vengo a representar. Y el tema, donde lo dejaste, siempre la cagaste. Hermano, lo olvidaste. Eres un imbécil, eres un desastre. Mejor que analices mi cocina, pendejo, y me laves los plantes. Muy buena, te grita la grada, toda tu que te saques quema. El análisis lo tienen los jueces, escucha sus temas. Lo tienen ellos y saben ya quién gana. Hijo de perra, yo aquí te doblego, ya me da la gana. Eres un imbécil y suenas muy torpe. Pero analiza la vergüenza que te acaba la de sobe. Ya hasta la usaste de molestilla. Ya hasta la usaste de molestilla. Todo el tema es evidente, es tan amplia. Otra vez la pongo y la pongo en la tarima. A lo mejor sí, hermano, la cagué. No me trabé, pero al menos pendejete. El tema lo utilicé. En cambio tú, tú eres una puta mierda. Mato a este pendejo, bebé, ahora no recuerdas. No, nadie te va a recordar, porque yo hice free, a tiempo real. El análisis lo puse aquí, en el fin donde vengo a partir con la dosis de freestyle. Vienes y hablas de la historia. Eres un imbécil que no tiene trayectoria. Y aquí el canal te mandó para la copia. Voy a analizar mi camino a la victoria. ¡Miraco! ¡Un aplauso fuerte! ¡Miraco! ¡Miraco para todos! ¡Miraco! 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 Ok, ahora sí. Jueces, tres, dos, uno. ¡Tenemos un ganador, Tobel! ¡Un aplauso fuerte! ¡Miraco!